Escuche esto, inyecciones de desinfectante para atacar al coronavirus, ¿sería esa una nueva manera de acabar con él? Bueno, pues el presidente Donald Trump sugirió que se explore ese posible tratamiento porque dijo que si el cloro lo mata en cualquier superficie, a lo mejor en el cuerpo humano pues también serviría. Los expertos, incluso los fabricantes de desinfectantes, ya dijeron que la declaración es irresponsable y peligrosa. Pero Javier Vega, tú tienes más detalles al respecto. Cuéntanos por favor, buenas tardes. ¿Qué tal, Paulina? Pues parece que un día sí y otro no se genera polémica en esta conferencia de prensa sobre el coronavirus en la Casa Blanca. Pero hoy, antes de presentar las declaraciones del presidente Trump, es importante advertir a nuestra audiencia que lo que escucharán no se debe intentar en casa. Antes, un poco de contexto. Ayer, durante esta conferencia, se dio una presentación sobre la efectividad de la luz solar, el cloro, el alcohol y otros desinfectantes. En la lucha contra el virus. Y cuando el presidente tomó el podio, a partir de lo escuchado, sugirió, entre otras cosas, probar la introducción de luz ultravioleta al cuerpo humano e inyectarse desinfectantes. Así, inyectarse desinfectantes. Eso, mientras sus expertos lo escuchaban. Así lo dijo. Y luego veo el desinfectante, donde lo saca en un minuto, en un minuto. ¿Y no hay una manera de que podamos hacer algo así? ¿Con inyectarse dentro o casi un limón? Porque ves que se llega en las luchas y hace un tremendo número en las luchas. Así que sería interesante verlo. Así que eso tendrán que usar los médicos médicos. Pero suena interesante para mí. Ante esto, la compañía británica que fabrica el desinfectante, conocido como Lysol, emitió un comunicado que es contundente. Debemos tener claro que bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano, por inyección, ingestión o cualquier otra vía. Y continúa diciendo que todos sus productos desinfectantes y de higiene solo deben usarse según lo previsto y de acuerdo con las pautas de uso. Sobra decirlo, pero Lysol insiste. Lea la etiqueta y la información de seguridad. Evidentemente, la polémica ha generado también una oleada de críticas por parte del mundo médico. En varios medios, especialistas de medicina han calificado los comentarios del presidente como irresponsables o peligrosos. Eso mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha respondido hoy diciendo que el presidente en todo momento ha sugerido a los estadounidenses que tomen en cuenta las recomendaciones de sus médicos, las recomendaciones de sus doctores y que en todo caso los irresponsables son los medios de comunicación con sus titulares negativos. Paulina, el informe desde Washington. Y te lo agradezco, Javier. Buenas tardes. Gracias.